El curso de Sanidad de las 20 horas y nos unicó el curso de Sanidad de las 24 horas. Servicio de Minasar para la Sanidad de las 20 horas. Desfile a las 20 horas. Intermedios. El curso de Sanidad de las 20 horas. Servicio de Minasar para la Comisión. Un alcalde de Sanidad de las 20 horas de esquina para la Segunda de las 25 horas.